Música Señoras, señores, tengan ustedes Muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo Tiene el agrado de presentar este programa Que ha dado en llamarse Tarareando Hoy tendremos la oportunidad de presentar Dos jóvenes folcloristas Ellas son de la localidad de Villa Elisa Departamento de Colón Provincia de Entre Ríos Se trata de Soledad y Azul Dos jóvenes, 14 y 19 años Vamos a tener la oportunidad de conocerlas Aquí en la provincia de Buenos Aires Hoy Dos jóvenes artistas Del folclore argentino Son hermanas Entre reanas ellas Y han invadido Las redes con sus canciones Tarareando Se ha puesto en contacto Con la señora Maricel Cacé Mamá de ambas Para desde la provincia de Buenos Aires Poder promocionar su trabajo Que a nuestro criterio Es muy bueno Sus nombres Ya mencionados En la presentación Soledad Y Azul Comenzaron a cantar juntas A fines del año 2018 Para un evento local Sole Ya cantaba en actos escolares Con tan solo Siete años Aunque ambas Desde muy pequeñas Jugaban a ser El dúo Pimpinela De siete Y tres años En la actualidad Cuentan con Diecinueve Y catorce Respectivamente Y vamos a empezar A escucharlas Nos van a dejar Un hermoso tema Caña doble Aquí En Tarareando Soledad Y Azul Jaquemal Hermoso Sirve otras copas De caña doble Y en vaso grande Pa' ver si aquella china Que se me ha ido Puedo olvidarla Era una buena moza De hojasos tiernos Y bellas carnes Una morocha De ellas Que aquí en el pavo No ha visto a nadie Su voz era tan suave Que era la envidia De los higueros Su trenza Era tan negra Mucho más negra Que la sabache El color de la noche Se vestiría Y se aglutase Y a su boquita fresca La perfumaba Un clavel del aire Y rancho era la gloria Y yo el dichoso De los amantes Y Dios me dio un hijito Pa' que la dicha Se desbordase Lo bueno dura poco Cuando una tarde Venía del campo Con unas ansias locas De llegar pronto Pa' tomar mate Hacia el rancho vacío Muertas las brasas Revuelto el cadre Y en la cunita Estaba La pobre criatura Llorando de hambre Y en un papel escrito Que había en la mesa Me dio el detalle Adiós te dejo el chico Me voy con otro Pa' Buenos Aires Y se me achicó la vista Como si el cuerpo Se me cortase Eché mano a mi daga Que se movía Pidiendo sangre Y al escuchar El llanto Del angelito Que me llamaba Como diciendo Tata Te necesito Ven a buscarme Malaya Esas mujeres Que tienen hijos Pa' que los paren Pa' que parezcan guachos Siempre ignorando Quien fue la madre Y ahora Quien lo proteja Se estará riendo La miserable Por eso tomo mozo Sirvo otra copa Quiero olvidarla Por eso tomo mozo Sirvo otra copa Quiero olvidarla Volviendo a esta pequeña historia de Sole y Azul Digamos que en su familia no hay músicos De los que pudieran haber contraído este gusto Pero sí, sus padres, amantes de la música Y de todo tipo de género Por supuesto, no podía faltar el folclore Al iniciarse como dúo, deciden por el folclore Pues son sus raíces y la música que los representa Ya han recorrido escenarios locales, provinciales y nacionales Tienen un CD grabado y varios demos Hace poco tiempo han grabado un videoclip para promoción El sueño, como todo artista, es recorrer el país mostrando su arte Seguramente con el tiempo lo lograrán Ya que hay talento y juventud para llegar a esa parte Y vamos a seguir disfrutando a estas hermosas entrerrianas Nos van a dejar Punta Callastá de Orlando Veracruz Cantan aquí, en tu programa Tarareando Soledad y Azul Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guainita dulce Como mi alma está a matar Tarbo, plátano y capricho, montos, fieles, gallos, rasos Preparo a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso, tú falleces Para hacerme bien amado Mi chapa tiene guitarra Con mil pájaros cautivos y a corto lengua linchado Que solo le falta hablar, aquí en Punta Callastá Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué Quiero yo más, soy feliz, soy feliz De soñar, se verá como se quieran Aquí en Punta Callastá Si lo ataca la perrada, si lo cura el agriperón, venga sepa a este lugar Que no hay pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena, como punta callaza Gloria a ser santa, vecino, tapero de arroz, que no se sabe doblar Mano franca, voz amiga, mataleo, sabitro, venga cupa, hasta mi pago, aquí en Punta Callaza ¿Y pa' qué? 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 Quiero yo más, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Se queda como se quiere aquí en Punta Callaza Seguidamente, un hermoso rajido doble de Tránsito Cocomarola Puerto Pelloa Lo cantan aquí, estas hermosas hermanas entrerrianas Soledad y Azul En el puente Pexoas En el puente Pexoas ¿Cómo estarán, en la escenada, el viejo Zaybar, los tres mineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sol sal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, canta, y que me beses como te desee, bajo la sombra de jacaranda Y ese largo camino, perdón de los ojos, canta, y que me beses como te desee, bajo la sombra de jacaranda No podrá la distancia, no será la distancia, no dirá su lucha Entonces cantaré, nochecitas de amor Bajo el cielo divino, cielo correntino, que nos cobijó ¿Cómo estarán, en la escenada, el viejo Zaybar, los asmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sol sal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, canta, y que me beses como te desee, bajo la sombra de jacaranda No te acuerdas, canta, si tú me repetirás, no te olvidaré Y bueno, vamos llegando al final del programa, lamentablemente Es un gusto haber presentado a estas dos hermanas entrerrianas Soledad y Azul Jack en Main Y yo me despido, será hasta la próxima Si Dios así lo permite Chau Por el amanecer y por las costas de Anderriana Usando el Guayquiranón, casi llegando a corrientes Se siente la sensación de estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer, que nadie es muy buena hablar Pero en orden del sol se duele, que el agua va acariciando Allá pasa un pescador, que va a la popa jugando Y canta mi corazón, que no sigue existe en el mundo Una fortuna mayor, que estar volviendo en el mundo Y eso Y pienso Y pienso César 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 César